Mira, Yailin, así como inviertes en un equipo de trabajo, que estrategias de sonido y todo lo que ha pasado, yo te invito a que busques personas que te monten show. Ya tú debes de tener un cuerpo de baile, ya tú debes de tener a un director artístico, a un coreógrafo y a una persona que te dirija artísticamente. Yo me atrevo a ser el freco recomendador de Jonathan Clemberg. Yo recomiendo a Jonathan Clemberg. Jonathan Clemberg, aparte de ser uno de los mejores transformistas que tenemos, es maquillador y también diseña los vestuarios para que te rompas, porque el show no solamente es que tú baile y que tengas bailarines, y que cantes, sino también que tengas un show espectacular, que salgas vestida, que te pueda quitar la ropa, que puedas hacer otras cosas. Y yo me atrevo a recomendar en una primera instancia a Jonathan Clemberg. Yo, Juan Esteban. Jonathan conjuga, que Jonathan también es bailarín, puede coreografiar, puede hacer muchas cosas, y también te puede ayudar con eso. Y si lo quieres más profesional, te recomiendo a Pablo Pérez.